La enfermera que murió esta mañana, tenemos el caso del custodio que a pesar de que los zampones ya lo habían desarmado, aún así lo mataron, ¿verdad? Y tenemos el caso de un médico quien también fue víctima de un bajonazo, ya estaba fuera del carro, totalmente desarmado y aún así le dispararon. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo podemos hacer los ciudadanos para defendernos, para por lo menos salvar la vida, ya que no podemos salvar los bienes? Entonces, tenemos a don Jorge Rojas, el director del OIJ, con nuestra unidad móvil, para que don Jorge nos conteste estas y otras inquietudes que tenemos los ciudadanos. A ver si este año podemos empezar con un poco menos de violencia y realmente reaccionando mejor para salvar nuestras vidas. Don Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto a la orden. Don Jorge, hemos visto sinceramente cómo aumenta la hazaña de los delincuentes, porque ya atacaron a la víctima, la víctima está totalmente desarmada y aún así insisten en matarla. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, don Jorge? Es un aumento de la violencia que ha tenido el país. Hemos venido viendo cómo los homicidios pasaron de homicidios de arma blanca a homicidios de arma de fuego y, lamentablemente, es una muestra que ha tenido el país en ese sentido. Don Jorge, la gran pregunta que nos hacen los televidentes y en lo personal, obviamente a todos nos interesa, es, usted como experto, ¿qué recomienda? ¿Hay que defenderse o no hay que defenderse ante un ataque, un bajonazo o un asalto callejero como fue víctima del enfermero hoy en la mañana? Si no se tiene la ventaja en un enfrentamiento con un delincuente, cuando se es abordado por él, no es posible defenderse, es decir, no vamos a intentar defendernos, no vamos a intentar evitar el robo, por ejemplo, si se nos está dando el asalto, porque vamos a llevar esa desventaja. Y digo yo, ¿cómo medir ese asunto? Muy difícil recomendarlo, porque cuando solamente se va a sacar un arma de fuego, si el delincuente ya la tiene en sus manos al frente, el sacarla lleva desventaja totalmente la víctima, la supuesta potencial víctima. Y entonces pareciera que cuando se es abordado en esa circunstancia, sacar un arma de fuego ante ya un arma que está al frente de uno, que solamente es para que le disparen, tendríamos la desventaja total e iríamos a perder. Y en ese sentido, mucha gente dice, ¿cómo me voy a dejar ser víctima de un delito? Pero ante esa realidad, pareciera que lo que hay que entregar es la pertenencia y salvar lo que es más importante, que sería la integridad física, la vida. Pero, Jorge, entonces, ¿cómo podemos evitar el disparo? O sea, ¿cómo podemos calmar al delincuente que nos está agrediendo en ese momento? Este grado, precisamente este grado de violencia que está sufriendo el país y que lo tiene la juventud en muchas áreas, hace muy difícil que cuando el delincuente va con la línea de disparar, va a disparar. Nos ha dado ejemplos San José, donde un joven esperando un bus en una terminal, en una parada, se bajan de un vehículo, personas le van a quitar el celular, pero antes de quitárselo, ya le han disparado. O sea, no ha tenido oportunidad siquiera de hablar, ni siquiera de negar el aparato cuando ya le han disparado. En otros momentos le han robado el celular, cuando van a escapar, simplemente le disparan. Es decir, ante esa violencia, es difícil recomendar a las personas qué hacer. O sea, siempre diremos, ante un abordaje de un delincuente, es entregar las cosas, sería lo prudente, porque no vamos a oponernos, y topar ahí con esa suerte simplemente de no encontrarse a un delincuente tan violento, a veces drogado, muy alterado, que simplemente por satisfacer su ego personal, simplemente a veces dispara. Don Jorge, la otra cosa que nos ha llamado la atención muchísimo en estos días, a raíz del asesinato del custodio en Limón, es que la ley no exige una protección especial para estos trabajadores, por ejemplo, el chaleco antibalas, o alguna protección especial en el vehículo. ¿Qué están haciendo ustedes, digamos, para... ¿Hay alguna ley en camino, alguna disposición para exigirle a estas empresas que protejan bien a sus trabajadores, don Jorge? Bueno, ciertamente la ley no lo está obligando en ese sentido, pero pareciera un tema de lógica de protección del trabajador. O sea, nosotros no podemos mandar a agentes nuestros a un operativo sin el chaleco. Tenemos que estar muy claros en esto. Quien anda transportando valores anda en una actividad altamente riesgosa, evidentemente así lo es, y no pareciera que tal vez dentro del vehículo, cuando es un vehículo blindado, tengan que usarlo. O sea, pareciera que es ilógico, pero cuando se bajan a recoger un dinero en cualquier lugar, ese es el punto crítico para ellos. Y cómo pensar que si la compañía les da... Porque me han reportado que les dio, que lo dejaron en el carro, estamos revisando ese punto. Si la compañía les da el chaleco, cómo pensar que lo dejen en el vehículo, si fuese así. Esto es, a veces, la confianza que lleva el personal a un tema de... Ese tema de crisis en ese momento, de riesgo en ese momento, hace que los chalecos sean indispensables. Entonces, que después pudo haber entrado en una zona donde el chaleco no lo protegió, bueno, esos son los imponderables que se dan en la vida, pero el gran área que va a proteger, la gran área que va a proteger el chaleco, hace que, en este caso, por ejemplo, de Limón, si tuviera el chaleco, no estaríamos lamentando un caso más de homicidio. Ahora, don Jorge, usted que tiene tantos años de experiencia en este campo policial, y que ha tenido, desgraciadamente, que atender tantos casos de esa violencia extrema, ¿a qué cree usted que se debe ese aumento en la violencia del país? ¿Y cómo podemos hacer para frenarlo? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para tratar de frenar esa violencia y vivir tranquilos todos y aquí en paz? Bueno, en el campo penal, yo diría que el tema de la aportación de armas es fatal en el país. No es posible que una persona que anda armas de fuego, se le comience una arma de fuego y la sanción que tenía es muy poca, o sea, casi que no le tiene temor a andarlas portando. Ahora, si se cumple la ley como es, una persona que porta irregularmente arma de fuego, arma permitida, pero que la porta ilegal, se está exponiendo a tres años de cárcel. Si va tres años a la cárcel y los cumple tres años por solo andar arma de fuego, eso va a ayudar muchísimo. Pero la sanción, si fuera arma no permitida, o sea, ya sería tipo sudametralladora, se expone a cinco años. Y entonces aquello de no negociar con ellos, no dejarle que simplemente dé a una institución de beneficencia unas camas y que ya ande libre o que espere el juicio tres años, no, sino que rápidamente vaya a juicio, yo creo que esto va a ayudar mucho. Pero el tema fundamental es la violencia que tiene la sociedad en actividades que he dicho en algún momento no son necesariamente delincuenciales. La violencia que tiene la sociedad en este momento en las escuelas, donde los niños ya no soportan nada, en los barrios, en las actividades normales de esta sociedad, el costarricense está siendo muy violento, está siendo intolerante, está siendo aquello de que no aguanto, me permiten el término, no aguanto nada. O sea, yo creo que no debo de soportar nada, déjemelo a mí, yo lo arreglo, y en esa línea, déjemelo a mí, yo lo arreglo, yo me encargo en este tema, es la violencia que vamos formando a nuestros jóvenes. Y entonces es policial, sí, es un sistema penal fuerte, es prevención policial, pero también es un tema social, debemos de estar cuidando mucho lo que estamos formando en este momento en jóvenes. Pero sí, doña Pilar, déjeme decirle que los homicidios del 2010, pareciera que han aumentado respecto al 2011, y no podemos estar contentos porque andan exactamente por ahí, 490 y resto de homicidios casi llegando a 500, 2010, por esa cifra, 2009. Quiere decir que en esto no tuvimos un descenso importante, pero bueno, no aumentó, no nos podemos conformar, es una cifra que nos pasó en el 2007, de 7 casos por cada 100 mil habitantes, a este 2010 que tenemos, 10.80 por ahí, se alcance llegando a 11 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual hace un país que se muestre ya inseguro. Si lo comparamos con países que tienen un caso por cada 100 mil, o muy seguro si lo comparamos con países que tienen 65 casos por cada 100 mil, evidentemente para Costa Rica estos 11, casi 11 que tenemos, deberíamos de bajarlo y esa es la esperanza de poder brindar mejor seguridad. En otros campos, como en asaltos, como en robo de vehículos, como en robo de edificaciones y otros aspectos, que por acá tengo algunas tablas, hemos descendido de alguna forma 27% en robo de vehículos y un 9% en robo de edificaciones, que nos da por lo menos la esperanza de que si somos más fuertes en este sistema, fuertes quiere decir que no alcahueteemos el que una persona vaya 300 veces a los tribunales y que no haya un juicio pronto, que si no alcahueteamos que una persona salga de las cárceles tan fácil que cuando lo creemos cumpliendo una condena ya rapidito anda de nuevo afuera. Es decir, si somos un poquito estrictos en esto, lo cual no quiere decir, lo aclaro porque mucha gente a veces lo confunde, no quiere decir quitarle las garantías de su abogado, de su defensa, de todo lo que quiera, pero cuando se condena a un juez, condena a una persona, esa persona debe cumplir esto y no un ente administrativo puede mandarlo, en algunos casos vendiendo esa libertad como determinamos en algún momento o en algunos casos por simplemente ser alcahueta. Si todo esto lo vamos uniendo, debemos de esperar que esta incidencia criminal baje en el país y yo espero, yo creo, que lo que venimos haciendo nosotros en OIJ, que todos los días allanamos, todos los días hacemos operativos, 14 allanamientos, 13 allanamientos, 9 allanamientos, 9 detenciones, 10 detenciones, bueno, tenemos las cárceles llenas, se hizo un problema en este país, la infraestructura carcelaria no alcanzó, colapsó OIJ, hizo crisis en el sistema carcelario de este país, pero no ha mejorado porque tenemos un problema serio. La juventud de este país está prefiriendo ser delincuente que ser profesional, que ser delincuente, que le da según ellos más ventaja que ir a trabajar, que eso significa muchísimo tiempo perdido cuando no se están dando cuenta lo que he dicho en algunas oportunidades, lastimosamente le están vendiendo el alma al diablo, porque hoy tendrán confites, precisamente, según ellos, pero mañana tendrán limones muy ácidos cuando estén en las cárceles o cuando los mismos sistemas de la misma delincuencia se encarguen incluso de quitarle la vida. Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias. Como usted dice, es una responsabilidad compartida, los fiscales tienen que hacer su trabajo, los jueces tienen que hacer su trabajo y nosotros como sociedad también tenemos que hacer nuestro aporte para que esta violencia no siga escalando en nuestro país. Muchísimas gracias, don Jorge.